Y aquí nos vamos a por los bichos Pero si les había dado, hombre Ahí está, los tres bichos ¿Me falta uno? Escarva, Escarva, a ver que encuentras Si nos ponemos a Escarvar Todo, vamos Esto es como sacar los tesoros del ¿Y eso? Pues nada, pues por aquí Podremos subir Y ya está Ya estamos fuera Vale, el cementerio Por aquí si no creo mal Había Por aquí tenía que haber algo Tenía que estar la piedra esta que silba Y ahora no la escuche Si no creo mal era aquí Vale, aquí hay dos Dos lámparas Pero si no creo mal Aquí estaba la piedra que silbaba Para que nos vea Vamos, para ir al héroe Este que nos enseñe Canciones Pero la verdad es que si no creo mal Se escuchaba como una especie de silbido La piedra en por sí silbaba Vale Vale No, 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 no Por aquí no es Por aquí no es A tomar viento, hombre Ey, ey, ey Pero se había entrado bien, ¿no? Lo mejor es que me caí así Tontamente La verdad es que esta es la parte más tediosa del juego Ahí estamos Pero bastante tediosa Es horrorosa Vale Vale, si no creo mal Creo que había que Encender el fuego aquí Ahí estamos Y ahora salían Muy bien Ya lo tengo Muy bien Otro menos Oh, y un cofre Espera, espera, espera Que aquí hay un cofre Muy bien Veinte rupias Creo que si no creo mal Que en trescientas Ya no podremos pillar más rupias Vale, levántate Vale Vale, pero no te caigas así Wow Una rupia azul No me das nada Aquí tirando armarios Hombre Hombre, rupia amarilla Siempre vale la pena Vale, vámonos de aquí Que aquí creo que ya lo tenemos todo Ahora lo que nos interesa Es cómo coño salir de aquí Por aquí Por aquí Fuera Ya tenemos otro hecho Si no creo mal Toda esta parte Era bastante tediosa Espérate Tenemos que ir buscando Todas las cosas estas Y es lo peor del mundo Pero lo peor Venga, vamos Pero si era por ahí Por donde se entra ¿No? Por aquí Si no creo mal Se puede subir Ahí estamos Ahí estamos Por aquí Por aquí Por aquí Nos caemos Exactamente Bueno, lo que quiero es empujarlo Pasad eso Por aquí Pero yo me voy a terminar Lo que os venía a hacer Que no, 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 no Y por aquí Como mierda Lo hago Ahí está Si lo he visto Lo de empujar Empujar Ahí estamos Ahí está Uno menos Ahora sí que nos vamos Ahora sí que nos vamos No, hombre No, no te caigas Tío No te caigas No te vuelvas a caer, eh No te vuelvas a caer Vale, hay que subir Por ahí arriba Pero ¿Cómo se subía? ¿Cómo se subía? Ese es el gran dilema Porque yo creo que por aquí Ahí estaba Y antes no me ha salido Y antes no me ha salido Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Perfectísimo Y ahora subimos por aquí Si no creo mal Y podemos llegar Y podemos llegar a la parte de arriba Donde hay más Donde hay más bichitos de estos Necesitamos un palo Exactamente Exactamente Vamos a encender Ahí está Y ahora se prende toda la casa ¿Qué has hecho? No pienses que quiero ir contigo Me voy de aquí yo sola pitando Y me largo de aquí Y esto era un almacén de bombas Y esto era un almacén de bombas Puf, supongo que es la única manera De acabar con 600 repelentes Te has cargado la casa de alguien Pero hemos Muy bien A ver, me falta Una Que no sé por dónde Vete a tomar viento Hombre Ya tú, hombre Hay que ir dando por saco Todo el día Vamos a subir por aquí A tomar viento los dos Hombre Vale Vale Por aquí se podría entrar De alguna manera Sí Por aquí No por aquí No Necesito subir Alguna banda Y ahora no sé dónde Porque por ahí no voy a poder ir Hay un cofre Y no te has matado No sé cómo lo has hecho Pero no te has matado Este episodio está siendo larguito ¿Eh? Son 31 minutos Pero si quieres seguir Te llevo Pues llévame Hombre Por aquí es Porque aquí están Los dos últimos puntos Que me faltan Aquí hay un goron Si no creo mal Aquí están los goron Oh La escalera está rosa Si no creo que ningún humano Vaya a subir por aquí ¿Y qué les pasa a los goroncianos? Si los humanos pueden ayudarnos Nada, corre 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 Paso de vosotros Paso totalmente de vosotros Que me faltan tres Mira, aquí está Lo que estaba buscando Antes de ir Antes de ir a lo que tenemos que ir Hay que coger esto Escuchar Aquí estamos Muy bien Muy bien Muy bien Ya tenemos la cinemática Del lobito cantando Qué bonito Por Dios Aullar Aullar Bueno, 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 bueno Me ha salido un poco chungo ¿Vale? Toma ya, toma ya Toma ya Los dos lobitos cantando ahí Siguiendo la musiquita Sigue en el cuello Y toma Qué bonito Ole, ole, ole Lobitos ¿Qué tienen los lobos? Los lobos cantores Os legaré las cénicas secretas Del arte de la espada Empuñad vuestra espada Y buscadme Y creo que luego en el mapa Si no creo mal Nos plantea en el minimapa Dónde está este tío Exactamente Ahí está el lobo De acuerdo O sea, que luego podremos ir a buscarlo Si no creo mal Está en el bosque de Ordon O sea, que no está No está lejos No está lejos Vale Por aquí no había un bicho Aquí está Ahí está Uno menos Wey, tío No me jorobes Vale Vale Si no creo mal Aquí tienen que estar Los dos últimos bichos Bueno Y aquí hay cuatro Y aquí hay cuatro Me cargo a este Me cargo a este de aquí Me cargo a este de aquí Creo que lo he hecho mal Pues no, lo he hecho bien Y todos muertos Todos muertos Y a tomar viento Mira, aquí hay un bichejo Mira, aquí hay un bichejo de estos Ahí está Pumba A tomar viento Vamos a por el otro bichejo A por el otro bichejo ¿Dónde está el otro bicho? ¿Tendremos que subir? Vale, hay que subir ¿Cómo subes? Ni idea Espérate, espérate Que creo que vamos bien Por aquí No, si por aquí Es por donde hemos venido Nos hemos cargado El que está aquí Ya nos falta ir a por el otro Pero supuestamente Midna En algún momento Nos tendrá que ayudar a subir Porque está ahí arriba el bicho Vale, por aquí Que no lo habíamos hecho bien Espérate, espérate Espérate A que pase el humo El vapor ¡Ey! Pero no te caigas, tío Ahí está Sube ahora Vale Tengo que subir por aquí Muy bien Que está de aquí abajo No me jorobes Míralo Donde está Y no matas Al que tienes que matar Y no matas Al que tienes que matar Bueno, ya tenemos los 12 Muy bien El racimo de luz está lleno Has conseguido volver la luz A estas tierras Hombre, ya somos Y ya somos de nuevo Riotaro Del cuerpo humano Ahora que empezaba a ser divertido No te olvides de la sombra fundida Nos vemos Ole, que bonito Ole, que bonito otra vez A ver que bicho nos sale ahora Muy bien Un pajarraco Toma, una especie de lechuza Mi nombre es Eldin Soy uno de los espíritus Que dan luz a Hyrule Y protejo estas tierras Héroe elegido Por las diosas El poder oscuro que busquéis Se halla en la tierra sagrada De la orgullosa tribu de la montaña Mas esa tierra Se ha tornado ahora Un lugar de maldad Dirigiros a esa tierra sagrada Y purificadla Pues nada Muy bien Ahí están los chiquillos Oh, es Riotaro, tío Es Riotaro Va, empujándolo y tal Pobrecillo Es que pareces tonto El otro pasa por al lado Hoy ni se digna ayudarlo Qué indignos que sois chiquillos Tú eres el chico del que hablan los niños Al fin nos conocemos Soy Leonardo El sacerdote del templo de este pueblo Y este El señor Mechas Bueno, esta es mi hija Lila Muy bien ¿Qué pasa Lila? Esos monstruos abandonaron en la mitad de la nada Para que nos muriéramos Pero Leonardo nos encontró Qué buena persona eres, Leonardo Al principio no podría quererme Que los niños fueran de Ordon Las tierras de la Toán Están muy lejos Nosotros tampoco nos acordamos de mucho De pronto nos habían atrapado Y luego todo está siendo No sé Como una pesadilla Tú sí que eres una pesadilla de niño Qué cosa más fea Eso como una pesadilla Una pesadilla ciertamente Nuestro pueblo también ha sufrido desastres Unos seres oscuros atacaron el pueblo Y también a los Goron La tribu que habita las montañas Ahora los Goron por alguna razón Nos ven como enemigos Y ni siquiera nos permiten pisar sus minas Es inexplicable Nadie entiende que una raza tan amable y orgullosa Cambie así de la noche a la mañana Algo tiene que haber ocurrido en sus minas Llévate enseguida a los niños A los niños Idos de aquí lo antes posible Idos Nosotros no podemos irnos Y menos ahora Da igual el peligro que corramos Nos quedaremos Mi cometido ahora es salvar al alma de los Goron Y hacer que vuelvan a ser la gente entrañable de siempre Pues nada, tendremos que ir a Ayudar a los Goron, ¿no? Pero bueno, gente Vamos a despedir Vamos a despedirnos bien Siento mucho haber cortado así el episodio En dos episodios La verdad se me hizo bastante largo esta toma De conseguir todas las lucecitas Todas las esferitas de luz Del racimo de luz Y lo he cortado en dos episodios Y ahora sí que me despido de vosotros Siento mucho esta sequía Durante la semana pasada de episodios Pero ya sabéis que estoy un poco liado Con el tema exámenes Y bueno, ya sabéis Los que visteis el blog Que me preparo una oposición Y no me da tiempo a jugar tanto Sé que este juego os está gustando mucho Y muchos lo estáis esperando Así que bueno, lo terminaré de subir Sé que serán un montón de episodios Y no creo mal Pero bueno, aún así Lo jugaremos De acuerdo, poco a poco Dadme tiempo Que continuaremos con la serie Así que nada, gente Si os ha gustado darle al like Si os ha gustado darle al dislike Dejarme un comentario Para saber vuestras opiniones Y nada más que deciros algo Un saludo muy fuerte Muchísimas gracias Y adiós Nos vemos a ver si podemos mañana Con otro nuevo episodio De acuerdo Hasta el momento Sed buenos Y buenas ¡Gracias!